Continuamos en este ciclo de entrevistas en la señal de Canal 5SF y también estamos en agencia de noticias DERF, www.derf.com.ar y continuamos conociendo a los precandidatos y precandidatas en estas elecciones del 28 de abril, elecciones PASO, en toda la provincia de Santa Fe. Tenemos en estudios al precandidato a concejal del Frente Juntos, lo conocerán, Ricardo Porta. Gracias por venir, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy distinguido por la invitación, para poder esplayarme. Me encanta defender el proyecto de Todos Juntos por Santa Fe. Todos Juntos por Santa Fe, el nombre de la lista. Exactamente. ¿Cómo te decidiste o tu equipo de trabajo decidió que seas candidato a concejal en estas elecciones? ¿Cómo llegaron a ese punto? Mirá, después de varias llamadas de Sebastián Piñata, finalmente hubo una frase del muy inteligente Sheba, tiene un vuelo político que la gente no conoce. Yo, por lo menos, lo estoy descubriendo ahora. Me dijo, Ricardo, por favor, te necesitamos porque uno de nuestros lemas en este espacio político es construir sin confrontar, sin descalificar. Y bueno, lo consulté con mi familia, con mis afectos, con la gente que me asesora políticamente, que sé que conoce de política y que me convencieron. Y al día siguiente ya estuve arengando a la militancia, porque al día siguiente cuando me citó Sebastián Piñata a la fundación frente a Plaza España, me encontré con 40 o 50 o 60 militantes y los arengué. Entonces, bueno, realmente me convencieron. Ya tenías el traje de candidato. Por supuesto, tengo la gran posibilidad a través de este espacio de devolverle a Santa Fe un poquitito de todo lo que me dio Santa Fe. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que es la pobreza, conozco lo que son los bajos recursos. Yo nací en el corazón Andrés del barrio La Lona. Se inundaba en esa época el barrio La Lona. Y como nací en un rancho de adobe, mis padres tenían que poner tablones, cuando era chiquito yo estaba en una cuna, tenían que poner, y caminaba pero no tenían plata para comprarme una cama, para que yo no me mojara, para ir a la cocina ponían tablones desde la cuna a la cocina. Era piso, por supuesto, de tierra firme. Y bueno, yo conozco lo que era necesidad. ¿Ya eras peronista en esa época? Por supuesto, soy peronista desde el vientre de mi madre, Andrés. ¿Por qué? Mi madre cometió el error de conocer a un negro peronista, y negro y peronista que era mi padre, que era obrero de obra sanitaria. Y ahí justamente en La Lona y otros barrios, era uno de los que abría las zanjas para hacer pozos en la calle, para que coloquen los caños de agua corriente, o sea, trabajaba en obra sanitaria. Y mis abuelos maternos la castigaron cobrándole el alquiler de un rancho que ellos tenían para fin de semana, que estaba enclavado en la mitad de una manzana de la cual ellos eran propietarios. Y eran inmigrantes acomodados económicamente, pero inmigrantes al fin, italianos de aquello, y le hacían sentir el rigor a sus hijos cuando no estaban de acuerdo. Y la castigaron porque se enamoró de un negro y peronista como era mi padre. Esto de construir sin confrontar, Ricardo, ¿es realmente posible en el ámbito de la política, en un lugar como el Consejo, donde en este momento hay tres fuerzas muy enfrentadas entre sí? Mirá, yo no soy político, vengo desde afuera de la política. Y quiero aprender de la política lo bueno y lo malo. ¿Lo malo se es para qué? Para no caer precisamente en las roscas que se forman a través de distintos políticos. Pero las quiero conocer, porque no quiero pecar, no quiero cometer errores, sino caer en esa inocencia de un tipo que viene desde afuera. Pero si yo llego a la política, primero insisto, para devolverle a los santafesinos la credibilidad, porque estoy cansado de promesas. Estoy cansado de promesas. Cuando yo visito los barrios, le digo siempre que cuando a mí me distinguen, invitándome para dar charlas en los institutos de comunicación social, donde finalmente se reciben los chicos o los jóvenes de periodistas, locutores, o bien de radio, televisión o medio escrito, tienen que mirar a los ojos como yo te estoy mirando, Andrés, a vos. ¿Por qué? Porque los ojos transmiten. Yo cuando camino a los barrios advierto en los ojos de la gente, de los ciudadanos, de mi conciudadanos, que la mirada me dicen dos cosas, que están sufriendo, pero también que tienen esperanza. Y yo llego a la política, si la gente me vota, no prometiendo nada, diciéndole claramente que ahora como conciudadano, como vecino, estoy preocupado por todas las falencias, porque yo sé la necesidad que tienen ellos. Si tengo la suerte de llegar al poder, desde el Consejo, con ese granito de arena de poder, voy a ocuparme. Y está en juego mi trayectoria, Andrés. Claro, eso te iba a decir. ¿No tenés ese temor de poner en juego todo lo que lograste y lo que sos hoy en Santa Fe? No, no, no. Yo soy un tipo realmente, naturalmente optimista. Y cuando me meto en algo, normalmente tengo el universo a mi favor, porque me ayuda, porque nunca... He tenido varias caídas, no iba a ser necio. He tenido varias caídas. Pero también quiero demostrarle a todos los ciudadanos que es posible que de lo único que no se vuelve Andrés es de la muerte. Y lo digo absolutamente convencido. Y estoy metido en esto por convicción y porque tengo el respaldo de una militancia, además de todos los precandidatos que me acompañan, tanto titulares como suplentes, de la militancia, que me dan fuerza y tienen la esperanza de poder llegar al Consejo. ¿No temés también que cuando llegues a ser concejal, si llegas a ser concejal, te digan al final este en campaña nos decía esto que nos estás diciendo ahora y después se olvidó? No, 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 porque vos no escuchás o no me entendiste, Andrés. Yo no prometo, yo me voy a ocupar y la gente sabe que a través de mi trayectoria como periodista, porque ojo, una cosa es antigüedad. Antigüedad es amontonar años. Yo tengo una trayectoria, con algunas virtudes y muchísimos defectos, pero tengo una trayectoria que vos podés exhibir y evaluar, te das cuenta. Y de ahí pueden sacar las conclusiones que jamás he mentido. Y que normalmente los objetivos que me propuse en mi carrera profesional los he logrado. Yo he tenido varias y tentadoras ofertas desde Buenos Aires y también del exterior, pero sin embargo preferí quedarme en Santa Fe, Santa Fe de la Vera Cruz, como digo yo en las aperturas de las transmisiones, es mi país, es mi lugar en el mundo. Y cuando te toca enfrentar un poder, digo, semi mafioso por ponerle un calificativo nomás, como te sucedió en la época de Germán Lerche en Colón, si te sucede eso mismo en la política. Es que a mí no me va a suceder y si me sucede pelearé. Te encontrás con algo muy podrido, algo muy podrido, ¿lo denunciás? Lo denuncio, que no te quepa la menor duda. Y si yo veo algo del que no puedo salir para no defraudar a la gente que me votó... Inclusive si está en tu partido, si tiene que ver con tu espacio... Voy a luchar hasta las últimas consecuencias, Andrés, quedate tranquilo. Y escuchame, yo he tenido serios problemas con otras comisiones directivas antes del Lerche. He tenido problemas también con titulares de los medios que afortunadamente conociendo la honestidad intelectual nunca se animaron a bajarme línea y te doy dos nombres, a los que los quiero muchísimo y desaparecidos ya, como Ángel Malvichino y como Juan Leonardo Vega, los adoro. Pero por allí yo discutía públicamente, ellos no se animaban a bajarme línea a mí porque sabían que no me iban a convencer, que yo no podía ir contra la realidad que yo humildemente estaba analizando. No se animaban. Bueno, para dirigirte directamente en este momento al ciudadano que nos esté mirando Ricardo y decirle por qué tiene que confiar el voto en Ricardo Porta el próximo 28 de abril. Porque sé lo que sufre la gente... ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí la tiene. Porque sé lo que sufren los humildes, porque yo lo he sufrido durante gran parte de mi vida, porque quiero convencer lo que tienen que creer en que la vida todo es posible. He vuelto de un coma cuatro, de una CV, el médico me decía que no iba a volver a relatar, sí quedaba con vida, sin embargo pude, tuve que aprender a caminar, hablar, a escribir de vuelta cuatro días en coma cuatro después de un aneurisma, me habían abierto la cabeza, sin embargo demostré que se puede. Pero no sólo eso, cada vez que me caí me levanté, me levanté con toda la fuerza interior que tengo, que es la que le quiero transmitir precisamente a los santafesinos, para tratar de devolverle, insisto, a esta Santa Fe de la Veracruz que me emociona cada día. Gracias por venir Ricardo. A vos, gracias Andrés. Ricardo Porta es precandidato a concejal dentro del Frente Juntos en la ciudad de Santa Fe.